Presente El Nake de la 13 Presente Ya la vamos a tocar Ángeles California Ahorita la tocamos Ya está Para la rosa de la De la India de Colombia De parte de los Pantes de Luches Ángeles California El hijo de Juan Vamos también a esta Melodina que se llama La Cumbia Mingui Para toda la raza presente Baila la Cumbia Mingui Para toda la raza Dice Huepa, 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 huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa Perusco Sapo Colombia Uuuhu Vaya Cho presente Para la raza de la Nueva de los Pantes Presente Huepa Cumbia colombiana Yo no soy de Boracín Yo no soy de Boracín Soy de tierra colombiana De la independencia colombiana Yo no soy de Boracín Yo no soy de Boracín Soy de la Caracol Por eso es que a mí me gusta Por eso es que a mí me gusta Baila la Cumbia Mingui Por eso es que a mí me gusta Por eso es que a mí me gusta Baila la Cumbia Mingui Ay, Sapo Baila la Cumbia Mingui Menuhko, baila la cumbia mingui Yel Uriel, baila la cumbia mingui Yel Alok, baila la cumbia mingui Baila la cumbia mingui Vaya para España, presente, hueva, Lalo, Bosa, y compadre, el compadre de Los Ángeles, y a San Antonio Taisas, el tiguerillo, hueva Este es Colombia, este es el sabor, Julio, y su princesita, Fanny, hueva Panter de luches, las 13 de Colombia, te saluda, y la rosa de los desmadrosos y juniors, hueva, hueva Y como dice, que dice, que dice, hueva, hueva, hueva Sobre, sobre Sobre, sobre esse es el sabor Oye, para quien la goza, a presente, claro Yo no soy de Borac, yo no soy de Borac, soy de tierra colombiana Yo no soy de Borac, yo no soy de Borac, soy de tierra colombiana Por eso es que a mí me gusta, por eso es que a mí me gusta, baila la cumbia mi guía Por eso es que a mí me gusta, baila la cumbia mi guía Ay, Bani, Baila la cumbia mi guía Vanessa, Baila la cumbia mi guía Y el Julio, Baila la cumbia mi guía Y el Vaní, Baila la cumbia mi guía 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 ¡Huepa! 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 ¡Huepa que! ¡Sapo Colombia! ¡Vaya para la 13! ¡Pante de lucha! ¡Los Ángeles, California! ¡Cuatro, decente! ¡Y el hijo! ¡Huepa! ¡Vaya para Yuri! ¡Bailando la cumbia! ¡Sapo! ¡Nenuco! ¡De los Junior! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Los Demarosos de la Caracol presentes aquí! ¡Cachita presente! ¡Ándale, compadre!